¿Qué hiciste, papá? ¿Estás loco? Un poco de respeto, ¿eh? ¿De qué hablas? Sos una porquería. Encima te haces el tonto. Un poco de respeto, te dije. ¿Qué me estás hablando? ¿Pero cómo lo vas a romper? ¿Por qué haces una cosa así? También me respetás. ¡Soltame, doña! ¡Es chiste! ¡Soltame! ¡Es el regalo de Bruno que yo más quería! ¡El que tenía él hace años de su familia! ¡Y lo rompés! ¡No tenés derecho! ¿Quién no tiene derecho? ¡Es mi hija! A ver si te entra en esa cabeza. ¡Mi hija! Y si yo digo que no se va a casar con el coso ese, ¡no se va a casar! ¡Y se acabó! ¡Vos te acabaste! ¿Qué se acabó? ¡Vos te acabaste! Yo no te vengo a contar mis principios como presidenta. ¡Ay, no te importa nada! ¡Nada te importa! ¡Mirá lo que hacés! Te moriste, papá. Para mí, te moriste. ¡Eloisa! ¡Eloisa, vení para la cabeza! ¿Para qué fuiste? ¿Para qué fuiste si Remo tenía razón? ¿Para qué tenés que hacerte cargo de todo y meterte en este tipo de situaciones? ¿Por qué? Yo le quiero agradecer. Así, de esta manera. Gracias. ¿Cómo no entiende que te quiero? Y que quiero estar con vos. Porque yo soy diferente a él, Bruno, y él no lo entiende. Bueno, yo voy a entender. Yo te amo, ¿sabés qué? Como nadie te amo. Y no voy a dejar que te lastime. ¿Sí? No quiero volver a mi casa. No quiero volver más. Aparte, siento que... que por más que me esfuerce, no puedo con mi viejo. No puedo. Bueno, basta. Ey, ¡Elo, basta! En serio. Terminamos acá. Nada más. ¿Eh? Cortá, en serio. No puedo. Sí que podés. No llores más. Sí que podés. Ey, no llores. Aparte, la cajita era... era linda, era un piano lindo, pero era un objeto, nada más. Quedémonos con lo que vale o no. Con lo que significa, digamos. Con el amor que... que nos tenemos. Aparte... vos me... vos me tenés a mí y yo te tengo vos. No quiero verte sufrir mal. ¿Sí? Te amo. No sé. No sufro mal. No llores. Sos lo único que vale la pena en mi vida. ¿Sabés? No se me vale. No sufro mal. Escuchame, ¿hablaste con vida? ¿Qué pasó? Sí, fui. Hablé con vida. Hablé con vida, pero... me rajé, me tuve que ir. Sí, sí, está bien. Lo único que nos falta es que ellas se metan en problemas por nuestra culpa. Sí, otra vez. Bueno, ¿y de mi mamá? ¿Te dijo algo? Sí. Tu vieja no está bien. No está bien, más sí. Los chicos tampoco. Lucas y Yel parecen dos trapos de piso que todo el mundo le pregunta por nosotros. ¿Qué? A mí me preocupa mi mamá, pero no me queda otra, ¿o no? Sí, a mí lo de Luquita no me cabe nada tampoco. Pasé el primer día de la primavera que la pasamos sin ellos. Perdón. ¿Qué? Perdón. ¿Con esta flor no te alcanza? Con esta flor me sobra. ¿Me pareció que hablaban de flores o qué? Ah, las frutillitas. So chum, abuela, ¿eh? No, lo que pasa es que a pesar de que he perdido muchas cosas en todos estos años, no he perdido el oído. Sí, escuchaste bien. Maggi me estaba diciendo que es mi flor, ¿no? Ay, me encantan las flores, me encantan. Sí, se nota por el lindo jardín que tiene. Sí, pero ninguna es como la del rocedal. El rocedal. Hace tanto tiempo que no voy. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no voy? Y bueno, desde que murió Donato, íbamos muchos juntos allí. La verdad es que allí nos casamos. Con la imaginación, claro. Sí, pero abuela, el abuelo murió hace muchos años. Es por eso hicimos una promesa que si uno no estaba, el otro iba igual todos los domingos para recordarnos. Pero la verdad es que no tuve fuerzas para volver ahí. Tendría que animarme, tendría que ir y tirar una flor al lago desde el puente donde nos casamos y el nombre de Donato. Mi amor querido. Voy a buscar azúcar. Mi amor, te tengo que decir algo de tu abuela. Sí. Sí, ya sé, la tengo que llevar a rocedar. Sí, lo antes posible. Mirá, yo le prometí que no te iba a decir nada, pero está mal. ¿Qué estás diciendo, Maggi? De verdad, tu abuela está muy enferma, Miguel. Bueno, vamos a ponerle azúcar a la vida y basta de tristezas. Arremétanme, vamos. Son las doce. Feliz primavera, mi amor. Feliz primavera. Saludas, margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi. Te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo en la ciudad. Pues ya sabía